Continuamos con el curso para principiantes de Windows 10. En el capítulo previo os enseñé a instalar un compresor y descompresor de archivos. Simplemente lo descargamos y lo instalamos y os dejé ahí un poquito al aire. En el capítulo de hoy os voy a enseñar a cómo comprimir archivos y cómo descomprimir archivos y os voy a dar también una explicación de para qué sirve esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es localizar el programa, aunque realmente para usarlo no hace falta hacer esto, pero simplemente quiero que sepáis que está ahí. Vale, en el menú de inicio hacemos un clic y en la sección de programas, en este desplegable, vamos a buscar la opción de 7-zip, que está aquí la primera. Hacemos un clic encima de esta carpeta y aquí tenemos 7-zip-file-manager. Hacemos un clic encima y se nos abre el 7-zip. Bueno, lo primero que quiero que veáis es cuál es su aspecto, aunque seguramente esta será la última vez que vayáis a ver este programa abierto, porque para la utilidad que le vamos a dar no requiere que este programa se abra. Mediante esta pequeña interfaz podemos comprimir archivos y también podemos extraer o descomprimir archivos, pero realmente no hace falta abrir el programa para hacer todas estas cosas. Así que lo voy a cerrar. Ya hemos visto el 7-zip, por lo menos lo hemos podido ver, y ahora os explico cómo funciona de verdad. Cuando estamos hablando de comprimir archivos, tú puedes pensar que comprimir un archivo sirve para que su tamaño, su peso, sea inferior. O sea, por ejemplo, un vídeo que pesa 10 megas, tú lo comprimes y gracias a esa compresión, pues pesa 5. Según la palabra comprimir el archivo, esa debería de ser su definición, pero realmente la palabra de comprimir o descomprimir archivos no hace referencia a esta opción. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a comprimir un archivo o varios archivos, ¿para qué sirve? Bueno, la función principal es la de poder enviar documentos usando cualquier tipo de método, ya sea un enlace a un servidor en la nube o para poder enviar archivos adjuntos por email. No importa, la cuestión es que tú a la hora de enviar varios documentos, en vez de enviar 10 documentos cada uno de ellos por separado, con esos 10 archivos puedas generar un solo archivo, de manera que cuando tú lo envías, solo envías uno. Bueno, con este ejemplo que os voy a plantear ahora, creo que lo vais a entender perfectamente. Vale, ahora quiero que os fijéis aquí en mi escritorio, lo estoy señalando con mi ratón, tengo una, dos, tres, nueve, once fotografías, ¿vale? Si yo abro cualquiera de ellas, verás que son fotografías. De acuerdo, yo en el escritorio tengo once fotografías. Imaginaros que estas son fotografías de una boda, de una comunión de un sobrino, de lo que sea, un evento, unas vacaciones, y queréis enviárselas a una persona por email. Lo siguiente que tendrías que hacer es ir a tu bandeja de correo electrónico, ya sea Hotmail, Gmail, Yahoo, lo que sea, ¿vale? Irías a tu correo electrónico, escribirías la dirección del correo electrónico a la cual le quieres enviar estas 10 fotos o 11 fotos, y acto seguido le darías al clip y adjuntarías estas 11 imágenes. Lo tendrías que hacer de una en una. Primero adjuntarías una, luego adjuntarías otra, luego adjuntarías otra, y así once veces. En el caso en el que estés enviando de una a diez fotos, tampoco es algo tan engorroso, pero imagínate que tú le tienes que enviar 100 fotos a una persona por email. Tendrías que darle al botón adjuntar 100 veces. Adjuntar, foto 1, adjuntar, foto 2, adjuntar, foto 3, y así hasta 100 veces. Te volverías loco. Para cuando terminarías de adjuntar todos los archivos, habrían pasado 10 minutos y estarías amargadito. Entonces, ¿el compresor de archivos realmente para qué sirve? Para que con estos 11 archivos que tengo aquí en el escritorio, lo que voy a hacer es generar un solo archivo. Los 11 archivos que tengo en el escritorio se van a convertir en uno solo, de manera que cuando yo envíe el email, solo voy a tener que enviar un correo electrónico con un archivo adjunto. En ese archivo comprimido, dentro estarán las 11 fotografías. Creo que es bastante fácil de entender. Entonces, ¿cómo se comprimen estas 11 fotos en un solo archivo? Es muy sencillito. Seleccionamos los 11 archivos. Esto ya os lo expliqué en un vídeo anterior. Cómo seleccionar varios archivos de varias maneras diferentes. Si eres nuevo en este curso, te lo voy a dejar aquí. En ese enlace aprenderás a hacer selección de varios archivos. Así que seleccionamos los 11 archivos con el ratón, por ejemplo, y una vez seleccionado, hacemos un clic derecho encima de cualquiera de esas 11 fotografías seleccionadas. Por ejemplo, la primera. Clic derecho. Se nos abre el menú contextual y dentro del menú contextual vamos a ir a una nueva opción que antes no existía. En el vídeo anterior os enseñé a instalar el 7-zip. Y si os fijáis ahora, en este menú contextual, aquí, tenemos una nueva opción que dice 7-zip. Vale, vamos al menú, es decir, aquí al lado derecho y ahora le damos directamente a esta opción de aquí que dice añadir al archivo. Vale, le doy a esta opción y nos sale un asistente de compresión de archivos. En este caso tenemos que ponerle un nombre a este archivo comprimido. En mi caso son unas fotos de ejemplo, pero imaginaros que son las fotos de unas vacaciones. Por lo tanto, pondrías vacaciones en Madrid. Vale, aquí tendremos diferentes métodos de compresión para conseguir que el archivo esté más comprimido o menos comprimido. Pero ahí no vamos a entrar. Este es un curso para principiantes y con lo que te voy a enseñar es más que suficiente. Lo dejas todo tal y como está, ¿vale? Lo dejas todo tal y como está y simplemente le das a aceptar. ¿Vale? Y como veis, en apenas dos segunditos, no creo que haya tardado más, ¿qué ha pasado? Que aquí en el escritorio, abajo a la izquierda, ¿vale? Lo estoy señalando con el ratón, por comodidad lo voy a dejar aquí para que lo veamos bien, se ha generado un archivo que se llama vacaciones en Madrid. Y dentro de ese archivo están las 10 fotografías. Vale, ahora para que veáis el ejemplo, voy a seleccionar estas 10 o 11 fotografías, las voy a eliminar y me quedo con el archivo comprimido. Pues ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Coges ese archivo, te vas a tu correo electrónico y se lo envías a tu familiar, a tu hermano, madre, padre, lo que sea, ¿vale? Se lo envías como dato adjunto. Con la diferencia de que en esta ocasión no vas a tener que enviar 11 fotos por separado, sino que en un solo archivo vas a poder enviar las 11 fotos a la vez. Así de sencillo es comprimir un archivo. Ahora vamos a recapitular y imagínate que yo soy ese familiar tuyo. Tú me has enviado un email con un archivo comprimido y ahora yo quiero ver las fotografías que están dentro de ese archivo comprimido. Lo tengo aquí en el escritorio y no sé qué hacer con él. Soy tu madre, soy tu hermano, ¿entiendes, verdad? Bueno, pues antes de enviar las fotografías, tú tuviste que comprimirlas en un archivo. Pues ahora tu familiar cuando la recibe lo que tiene que hacer es descomprimir el archivo para poder verlas. Entonces, aquí tengo el archivo comprimido en 7-zip. Lógicamente ese familiar tuyo tendrá que tener el 7-zip descargado e instalado en su ordenador o si no, el WinRAR o algún programa parecido. Bueno, una vez tiene el documento en su escritorio o en alguna parte de su ordenador, hace un clic derecho y nuevamente en el menú contextual tenemos la opción de 7-zip. Nos vamos a su menú contextual y tenemos la opción de darle a esta opción de aquí que dice Extraer en vacaciones en Madrid. Hacemos un clic encima y en dos segunditos, ¿qué es lo que ha pasado? Fijaros aquí abajo a la izquierda. Se ha creado una carpeta, ¿vale? Lo pongo aquí por comodidad y dentro de esta carpeta la voy a abrir y como veis dentro de la carpeta están las fotografías descomprimidas y ahora tu familiar para ver esa fotografía hace un clic encima y ya puede ver la fotografía. Creo que este es un ejemplo bastante claro de para qué sirve un compresor y descompresor de archivos. Esto en la informática moderna es algo totalmente necesario y obligatorio, así que instalaros el 7-zip y si es posible practicar un poquito con él. Bueno, si te ha gustado este vídeo, como siempre, debajo del vídeo por favor le das al like. Si es posible también te voy a pedir que te suscribas al canal de AppVera y recuerda que debajo de ese enlace de suscripción vas a encontrar el enlace el cual te lleva a la lista de reproducción en la cual están todos los capítulos de este curso de Windows 10 para principiantes que ya van siendo más de 25 capítulos. Nos vemos en la siguiente lección que te aseguro que va a ser muy interesante. ¡Chao!